Ey, Roussan Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Pointing in with me for no reason La drum got me floored Make you sit now back in my voice I shouldn't drop you up Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right No mind me, I'm more I'm never just for me to be what's yours And I know that it's me When I ain't let you pull your back Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of bed Only wanna get to be like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body, but I know Uh-uh-uh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Eh, 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 eh Con una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Nada cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Pa' yo, pa' yo Me cago alejando Y no Con una excusa Con otra excusa Y no me lo explico Y no me lo explico Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo I'm trying to keep you up Puntin' in with me for no reason Love drunk got me floored Like Chanel back in my porch I shouldn't drop you off Memories we repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool What you doin' tonight As long as you keep comin' And I'm fuckin' you right No mind me, I'm more Another chance for me to give you a show And I know that it's me When I ain't let you put me high back Cause you never promised tomorrow You give me your life with this borrow Lay you down, never get off your pants Only wanna get to it like that How you comin' and goin' inside you You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, 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 pero malo Estar cerca de ti Pa' mí un sol malo Pa' mí un sol malo Baby, se acabó Tengo un terreno y ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puso Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleamos me lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, para malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Más cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo No, 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 no No, no, no Ey, Roussan Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quentin' in with me for no reason La drum got me floored Like you should know back in my voice I shouldn't drop you up Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me, I'm more I never chance for me to be what's yours And I know that it's big And I know that it's big When I need you for your life Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's borrowed Lay you down, never get out of bed Only wanna get to it like that How you coming and going is high, yo You rub on my body but I know Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh, malo, malo pero malo Y me la puse Acabo de verla en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa Pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, eres inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Nada cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Tago alejando Y ya Conochan Conochan Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio, eres inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Y tan cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Quarantating with me for no reason Love drunk got me floored Like a Chanel bag in my Porsche I shouldn't drop you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me anymore And nothing just for me To give you what's yours And I know that it's me When I ain't let you put a high five Cause you never promised tomorrow You give me your life But it's borrowed Lay you down Never get out of the best Only wanna get to it like that How you coming and going You're right by my body But I know Uh, uh, uh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás Y eso es malo Malo, malo, pero malo No tan cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acabó Te corté de ra y ahora Donde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puse Acabo de ver en mi carro Que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa Pa' volverme a ver Después que peleándome lo quería hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que ha causado Te quiero pa' atrás Y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás Y eso es malo Malo, malo, pero malo No tan cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Malo, malo, malo Tau' alejando Tau' Conocha 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 Ey, russan Ey, ey, ey Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti Pa' mí es so malo Pa' mí es so malo I'm trying to keep you up Quentin' in with me for no reason Love drum got me flawed Like Chanel back in my pores I shouldn't drop you off Memories you repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right No, my me, I'm more Another chance for me to be you a show And I know that it's me When I ain't let you pull your back Cause you never promised tomorrow You give me your love but it's borrowed Lay you down, never get out of bed Only wanna get to it like that How you coming and going is higher No, you don't want to be you a show Gracias por ver el video. 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 Gracias.